¿De qué se trata? ¿Cuál es el proyecto, el pedido que usted hace, las sugerencias que usted hace para debatir en el Consejo Deliberante? Bueno, ante todo, comunicarle a todos los vecinos de Córdoba que para el bloque del peronismo que viene, la seguridad vial debe ser tomada como un problema del Estado. Y en Córdoba parece que, ni en la provincia ni en la ciudad, no parece que está sucediendo de esta forma, solamente hay una política recaudatoria, le cobramos a todo aquel que esté infringiendo con la norma, se levanta la moto, se lleva al corralón, se deja ahí, los vecinos no lo ponen a buscar, se complica realmente, y después pasa lo que sigue pasando, parece que va a crear una ordenanza para poder liquidar toda esa moto y poder subastarla al mejor postor. Bueno, realmente nosotros consideramos que esto debe haber políticas importantes, campaña de prevención, tomar conciencia, golpes de efecto, y por eso nosotros estamos instando al gobernador de la Sota para que cumpla con su deber de funcionario público y que haga valer lo que ya esté especificado en el Código de Faltas. ¿Qué queremos decir con esto? No tenemos que hacer ninguna nueva ley, no tenemos que trabajar en ninguna nueva ordenanza, solamente trabajar y poner en práctica el Código de Faltas, el artículo 69 y el 72, donde dice que las personas que condujeran de manera peligrosa para su propia seguridad o para la de terceros que lo hicieran de forma, haciendo destreza, carrera de velocidad, de regularidad, o esta bien llamada la moto rusa, deben cumplir con un arresto de entre 20 y 30 días en la ciudad. Entonces bueno, nosotros queremos instar al gobernador que se ponga a trabajar, que pueda bajar línea de suministro de seguridad y así a la Policía de Córdoba para que podamos trabajar en políticas que sean realmente de shock. Ahora, ¿cómo sería esto en la práctica, concejal? Porque estamos hablando de los ámbitos municipales y por otro lado de un ámbito provincial. ¿Cuál es la idea de que trabajen inspectores de la municipalidad junto a la policía? ¿Cómo se podría instrumentar esto en la práctica? Por ejemplo, aquí en la ciudad de Córdoba. Bueno, nosotros el proyecto es un proyecto de resolución que le vamos al Intendente Mestre para que él insta al gobierno de la provincia por todos los hechos que están sucediendo en Córdoba. Recordemos, en Córdoba muere un joven cada dos días y es en la edad productiva de 19 a 24 años, realmente una edad que es realmente complicada para nuestros jóvenes. Entonces lo hacemos de esta forma, directamente con la policía, que el gobernador y su ministro de seguridad puedan manejar con la policía este tema y este proceso tan importante que es el poder hacer cumplir el código de faltas de la provincia. No hay que querer, vuelvo a repetir, ninguna ley nueva, el costo político no lo debe pagar el gobernador, solamente hacer cumplir la ley. Esto se puede efectuar rápidamente, en 24 horas, ponlo en práctica, y que lo haga la policía de la provincia. También puede ser con la ayuda de los policías municipales. Pero fundamentalmente acá para arrestar lo debe hacer, obviamente, la policía de la provincia que es quien tiene la potestad para hacerlo, ¿no? Bien, sí. Lo veo medio complicado, medio difícil de instrumentar. No sé si es descabellado o no, me parece que por ahí puede ser interesante. No, me parece que no. Los problemas que estamos teniendo en la provincia, en la ciudad, son realmente impresionantes. No cabe la menor duda. No tenemos campaña de prevención, no tenemos toma de conciencia, se muere un joven cada dos días, nuestro presupuesto de salud de la municipalidad se va a la mitad en accidentes de tránsito y mayormente de moto. Los problemas, hoy fíjese en el diario de Mayor Tirada de Córdoba, tiene cuatro páginas que hablan del tema de tránsito, del problema de lo que hay en la provincia. Me parece que tiene que corregarse. Estoy pensando en la calle, digo, que lo para la policía, detiene al conductor porque no lleva el casco, lo tiene que arrestar por 20, 25, 30 días y evidentemente hace falta otro tipo de logística de cuestión operativa para trasladar el vehículo, la moto, donde tenga que trasladarse, a un corralón o donde sea. Así que solo la policía no lo puede hacer, me parece esto, ¿no? No, no, por supuesto. Esto debe trabajar la municipalidad con la provincia. Por eso desde el Consejo Liberante de la Ciudad instamos al gobernador de la provincia que lo puede efectuar con la policía. Pero recordemos que nosotros como consejales no lo podríamos hacer directamente porque no tenemos policía municipal, ni nuestra ciudad tampoco, que pueda arrestar. Entonces es necesario el trabajo de la policía de la provincia. Bien, consejales. Para nosotros creo que sería un tema importante. Obviamente que somos conscientes que es fundamental la capacitación y es fundamental las campañas de prevención. Pero en Córdoba no ha funcionado y no viene funcionando. ¿Por qué? Porque no viene bajando la cantidad de siniestro en Córdoba. Al contrario, viene subiendo. Por eso estamos realmente desesperados y creo que estos son temas puntuales que lo debería tomar el gobernador y el intendente trabajar en conjunto y empezar a trabajar en políticas de Estado. Si no trabajamos como política de Estado vamos a tener ser el problema.